Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la tarde de este martes 19 de noviembre de 2024. Estados Unidos enfatiza que la extradición es vital para combatir la violencia en Honduras. ASJ denuncia irregularidades en contrato de generación de energía que utiliza diésel en lugar de gas. Mientras tratado de extradición con Estados Unidos siga vigente se cumplirá las solicitudes. Señala presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Precandidata Sara Zavala interpone denuncia en el CORE 7 tras ser agredida en presentación de planillas. Liquidez y alza en las tasas dificulta colocación de bonos, admite gerente de la ANE. En la ceiba localizan cuerpo de joven arrastrado por el río Danto, el quinto deceso por Sara. En el campo internacional, Fiscalía de Manhattan se opone a desestimar el caso de Trump pero acepta posponer el juicio. Los demócratas reeligen a su cúpula en la Cámara Baja de Estados Unidos para la nueva era de Trump. Es todo por ahora. Sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestro siguiente resumen informativo. Hasta entonces.